Mucho se habla de una crisis civilizatoria, de un momento en el que la humanidad tiene que pegar un giro, cambiar las cosas o el destino inevitable es complejo. Para pensar un poco también cuál es esa crisis civilizatoria, para entender a qué civilización nos estamos refiriendo y qué civilización deberíamos cambiar u olvidar o derrocar, digamos, un poco para pensar esto nos acompaña Ramón Grafogel. Él es sociólogo de origen puertorriqueño, hoy académico y docente de la Universidad de California en Berkeley. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bien, a ver Ramón, trabaja estos temas como decía en la introducción. Sobre todo plantea justamente un proyecto civilizatorio occidental que está en crisis y plantea una etapa, digamos, del colonialismo, si no me equivoco me corregirás Ramón, que sería neocolonialismo. Primero, danos una aproximación a qué significa, a qué te referís con esto del neocolonialismo. Bueno, realmente la expansión colonial europea, que comienza ya desde el siglo XV hasta nuestros días, pues durante un periodo de 300 años por lo menos, a 400 años dependiendo en qué región del mundo, se articulaba a través de una expansión civilizatoria de lo que se conoce como, bueno, la civilización occidental, que en un primer momento tenía la cristiandad allí como ideología central y luego seculariza todas las narrativas de la cristiandad en una especie de cientificismo moderno. Entonces, este proyecto destruyó todas las civilizaciones que se encontró de frente. Fue un proyecto genocida, fue un proyecto ecologicida, fue un proyecto epistemicida, fue un proyecto comunitaricida, de destrucción de comunidades, fue un proyecto destructivo de la vida en su sentido más amplio. Entonces, ese proyecto civilizatorio, que se constituía a partir de la expansión colonial europea, arropó el mundo, el planeta entero, ya para principios del siglo XX. Ya no quedaba ninguna esquina del mundo fuera de la colonización europea. Y luego, a través de varios siglos, élites, en el caso nuestro latinoamericano, élites criollas blancas descendientes de los españoles, los portugueses, en el caso de Norteamérica, de los ingleses, hacen revoluciones anticoloniales o antiimperiales, pero yo le llamo a eso independencias sin descolonización, independencias coloniales, porque las estructuras de dominación que se pusieron allí durante 300 años de administraciones coloniales no desaparecieron al otro día de haber desaparecido la administración colonial, sino que se quedaron allí. Los países de la periferia del mundo siguieron siendo países subordinados como periferias de los centros metropolitanos, dominados, explotados, hasta el día de hoy. El racismo colonial siguió allí hasta el día de hoy. El patriarcado de la cristiandad siguió allí hasta el día de hoy. La cristiandad siguió allí hasta el día de hoy. O sea, podemos ir sobre un número de jerarquía de dominación de esta civilización que se quedaron allí. Eso es el neocolonialismo. Nuevas formas de colonialismo. Ahora, cuando la administración colonial ya no está, pues siguen haciendo lo mismo de otra forma. Y eso es lo que se llama el neocolonialismo. No puedo dejar de pensar como caso histórico, revolución francesa, ruptura con el viejo orden, nuevo orden y a la postre inmediatamente una represión de una revolución que se da en nuestro continente. La de Haití, por ejemplo, digo, pensando en un caso histórico, decir, bueno, la revolución es para acá, para nosotros, pero acá no. Digo, es un poco, pensaba en ese caso a partir de... Sí, claro, porque todo el proyecto que se habló, bueno, de la revolución francesa, en un proyecto de emancipación para las poblaciones que se consideran los seres superiores del planeta. Libertad, fraternidad, igualdad, para ellos. Pero cuando eso se extrapola a la situación de las periferias del mundo, de los sujetos que son considerados racialmente inferiores, pues ahí colapsa este proyecto de igualdad y de libertad y todo esto. Y por eso la revolución haitiana, que fue la primera revolución exitosa de esclavos en el mundo, fue fuertemente reprimida, bloqueada económicamente. O sea, la cubana ha sido bloqueada por 70 años, la de Haití ha sido bloqueada por más de 100 años. Y terminó en un desastre, ¿no? Digo, que hoy tiene sus consecuencias. Sí, fue una consecuencia enorme, porque era un mal ejemplo de cara a los imperios. Todos se pusieron de acuerdo, a pesar de sus diferencias, en bloquear a Haití y hundirlo, porque era un mal ejemplo. Todos tenían plantaciones de esclavos en el Caribe, todos estos imperios occidentales, y era un mal ejemplo que hubiera una república de negro que pudiera gestionar un país mejor que ellos. Y ese sistema colonial clásico, tradicional, con ejércitos y fuerzas policiales o imperiales en territorio, se extiende incluso por 100 años después de esa revolución. Por eso que podemos pensar en el caso francés, Argelia, recién en la década del 60, bueno, Latinoamérica a principios del siglo XIX, pero incluso lo interesante de lo que escuché que vos trabajás es pensar más allá, es el colonialismo más allá. Hasta el día de hoy, porque fíjate que aún cuando la administración colonial termina, las jerarquías de dominación que se pusieron allí durante siglos de administraciones coloniales siguieron hasta el día de hoy. Pero muchas veces pensamos en esa continuidad colonial desde el punto de vista económico, que es clarísimo, ¿no? Argentina, claro, es un país dependiente durante todo el siglo XX, ponemos como ejemplo, pero cualquier otro país de Latinoamérica serviría, pero claro, lo que vos planteas es también una organización de las mentes culturales, epistemológica, en las formas de producir de conocimiento, de pensamiento, que imitamos e importamos las ideas que nos vienen del norte europeo, que han pensado sus problemas allá, pero que no han pensado los problemas nuestros. Y los que han pensado los problemas nuestros, pues esos intelectuales que han producido teoría crítica de nuestra situación, esos están borrados de las academias, de las universidades y todo eso, porque la universidad sigue siendo muy eurocéntrica y sigue leyendo los hombres occidentales que no vienen de Europa y de Estados Unidos, pero los nuestros no los leen. Incluso pienso a hombres occidentales, blancos, europeos, críticos con el sistema, como uno podría pensar, toda la corriente marxista que es un mundo de académicos e intelectuales que también, de alguna manera, piensa esa Europa del siglo XIX. Y nosotros, los críticos del capitalismo, la retoman en Latinoamérica muchas veces demasiado fiel a esa lectura. Demasiado fiel, demasiado mecánicamente, porque acá hay realidades muy diferentes a las que teorizaron estos marxistas europeos, que no corresponde a lo que vivimos nosotros acá. Entonces acá, aquí se ha producido en el sur global un pensamiento crítico propio, pero que no está reconocido, que sigue siendo inferiorizado frente a estos pensadores, aún de izquierda, de Europa. Entonces seguimos imitando a la derecha, imita a sus pensadores europeos y los importa. Y los izquierdos hacen lo mismo. Entonces no logramos mirar nuestras realidades con nuestros propios lentes, sino que siempre lo estamos mirando con los lentes de otros. De hecho, ya está muy trabajado en la academia los equívocos en que cayeron muchos de esos pensadores. Y me voy a poner, voy a tocar a nombres que son difíciles de tocar. Uno piensa las lecturas históricas que hace Marx de Latinoamérica, bueno, los compara con regímenes asiáticos, modelos asiáticos, como cosas un poco fuera de lugar, fuera de la lectura inmediata, Lenin, el propio Lenin. Ahora bien, hay movimientos como, por ejemplo, la Revolución Cubana, que retoman autores propios como José Martín, aún inscribiéndose en una corriente marxista-socialista. Claro, claro. O como en Venezuela, a Bolívar. Se reivindica la figura de Bolívar. Y claro, es un Bolívar muy diferente al Bolívar, o un Martí muy diferente al Martí o al Bolívar de las élites criollas blancas latinoamericanas. Hacen una interpretación de Bolívar y de Martí muy diferente a lo que hemos visto por las élites oficiales de estos países. Y qué difícil, ¿no?, operar sobre el contexto global, porque en definitiva un país, aunque quiera hacer un proceso que se separe, que se diferencie, lo tiene que hacer en un contexto, qué difícil, ¿no?, porque uno piensa en las limitaciones incluso de los movimientos del socialismo del siglo XXI, ¿no?, incluso del chavismo, ¿no? De depender, por ejemplo, de una matriz energética, ¿no? Bueno, esas son cosas que se heredan. Sí, claro. Que no es que la Creo Chávez se heredó, y entonces para tú salir de eso, eso no es fácil, eso toma tiempo. Digo eso porque hay cierta izquierda latinoamericana que hace juicios muy olímpicos del proceso bolivariano y de Hugo Chávez como si ellos fueran extractivistas. Ellos lo que intentan hacer es salir del extractivismo y de la monocultura, de la monoexportación de un solo producto, que fue lo que el sistema capitalista mundial asignó a los países del sur, que tú exportas una o dos cosas y ya. La división internacional del trabajo. La división internacional del trabajo. Entonces, capitalista. Entonces, ¿qué pasa? Para tú diversificar tu economía, eso no es una cosa que puedes hacer en 15 o 20 años, es una cosa que toma tiempo. Y si además estás bloqueado y además estás siendo agredido por el imperialismo estadounidense, entonces es todavía más difícil hacer esa transición. Entonces, luego viene cierta izquierda moralista y dice, ah, mira, estos son extractivistas. Estos están vendidos con el extractivismo y no sé qué. Mira, perdóname, el extractivismo no lo creó Chávez ni Maduro. El extractivismo fue creado por un sistema imperialista de larga duración y eso lo vemos en Ecuador, en Bolivia, en cualquier lugar de América Latina y no es culpa de las élites o, vamos, de los dirigentes revolucionarios ahora que intentan hacer un cambio el que los países estén materialmente incrustados en una división internacional del trabajo que los ha asignado a producir una sola cosa. Precisamente el periodista chavista lo que ha hecho y lo que sigue intentando hacer todo el tiempo es diversificar la economía y salirse de la dependencia del petróleo. Bien. Antes te lo comentaba, antes de la entrevista, esto que me venía a la mente cuando leía un poco de tu trabajo sobre capas medias y bajas en países de Latinoamérica, Argentina, por ejemplo, que de pronto responden solidariamente y en defensa de intereses de corporaciones o de grandes intereses en cada uno de sus países. Pensaba en este día de una colonización mental, que es un poco lo que vos trabajas, y pensaba, bueno, en el rol de los medios de comunicación. Ahora, ¿cómo se opera sobre eso? Es una pregunta compleja, entiendo que la respuesta no sé si es tan sencilla, pero ¿cómo operamos o cómo podemos pensar, más allá de hacer una comunicación alternativa, que es lo que entendemos y intentamos desde acá, es desde la academia? Mira, yo creo que sirve una descolonización de la izquierda. Bien. Tenemos que empezar por ahí. Un cambio de paradigma. El paradigma con que hemos operado hasta ahora es un paradigma que ha importado concepciones, ideas, críticas, pensamientos críticos del norte global. Y no hemos tomado en cuenta el desarrollo de teorías propias de pensadores y pensadoras propias que han pensado nuestras realidades, sino que seguimos como imitando lo que nos viene del norte, sea de izquierda o de derecha, dependiendo de si tú eres de izquierda, imitas a los que vienen del norte de izquierda, ¿no? Pero estás imitando, no estás pensando por tu propio, o sea, hay un mariático en América Latina que pensó la realidad de América Latina, que era marxista, pero no agarró el panfleto soviético y lo implementó aquí, sino que pensó con categorías propias las realidades de América Latina. Y fue expulgado de la Internacional Comunista porque lo veían como un revisionista, no sé qué, porque el tipo decía, mira, en Perú, donde el campesinado, la inmensa mayoría son indios, yo no puedo pensar el tema de clases sin el tema de raza. No lo puedo separar. Entonces, claro, en la Internacional Comunista eso era una herejía porque la clase es la categoría y lo otro es superestructura y no sé qué, y lo expulsaron en la reunión de la Internacional Comunista en 1929 en Montevideo. Entonces digo esto porque todavía estamos al día de hoy importando teorías de allá sin producir nosotros teoría propia. No es que no se haya producido, vamos a ponerlo, es que se ha producido, pero no se le toma en serio. Por ejemplo, un gran filósofo de los mejores y de los más importantes filósofos del mundo hoy es un argentino prácticamente desconocido en Argentina, Enrique Dussel, y que no ha sido reconocido aquí en Argentina. O sea, nadie es profeta en su tierra, pero perdóname, este señor ha producido una filosofía crítica al eurocentrismo como nadie en América Latina. Y entonces, vamos, ¿por qué ese señor no se lee en las facultades aquí de filosofía? Por una sencilla razón, porque este señor no es Habermas, no es Foucault, no es Derrida, no es un hombre occidental europeo. Y por tanto no se lee, no se le toma en serio. Y ese señor ha producido más de 80 libros que nos da las claves para descolonizarnos políticamente, éticamente, estéticamente, de la dominación del poder imperialista capitalista colonial en que vivimos. Me pareció interesante algo que mencionas en una de tus charlas. Cinco países, o los pensadores más importantes o de mayor influencia, incluso las izquierdas globales, son de cinco países. Cinco países. O sea, esta es la epistemología, por excelencia, de la civilización moderna. Vamos a leer en la academia, en cualquier disciplina, y en la izquierda también, un francés, un alemán, un británico, un estadounidense y por ahí un italiano. Entonces, la derecha importa de esos cinco países los de derecha, la izquierda hace lo mismo con los de izquierda, pero estamos todos con los hombres occidentales de cinco países. No, y además me llamó mucha atención ese algo que anotabas al pie, que exagero, ponen en evidencia esto. 12% de la población mundial son esos cinco países. Son esos cinco países. No son cualquier país, claramente, para la construcción de hegemonía. Claro, porque la teoría se produce al calor de problemas históricos sociales. Entonces, si la teoría que se ha producido por esos hombres de esos cinco países, para sus países, son teorías a partir de problemas históricos sociales de Francia, Italia, Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos, entonces, esas son realidades de los centros metropolitanos, muy diferentes a las realidades nuestras. Entonces, ¿por qué nosotros estamos obviando que hay realidad históricos sociales aquí, muy diferente, que requiere de otra teoría para poder nosotros enfrentar la liberación de nuestros pueblos? Bien. Entonces, lo que hacemos es importar teorías que se produjeron el calor de realidades que no son las nuestras. Y si las extrapolas mecánicamente para acá, te perdiste la película. Me pongo estructuralista. ¿Podemos pensar una decolonización cultural, epistemológica, antes que una decolonización económica, digamos, material, de las condiciones materiales? Es que yo no creo que se puedan separar las cosas así. Yo creo que cuando se habla de que estamos en una civilización de muerte, es muy material, en el sentido de económica, política, epistemológica, ecológica, pedagógica. O sea, estamos viviendo una civilización que está destruyendo la vida a escala planetaria. Entonces, esa destrucción, tenemos que construir entonces un nuevo proyecto civilizatorio. Eso plantea que no nos podemos quedar solamente en el anticapitalismo. Tenemos que tener un proyecto antisistémico más amplio, porque son muchas las jerarquías de dominación de esta civilización que está llevando a la destrucción de la vida en el planeta Tierra. Entonces, tenemos que plantearnos un proyecto civilizatorio. Por eso es que te digo que no podemos pensar esto como que primero una cosa, después la otra. No, no. Esto hay que pensarlo como un proyecto político que esté imbricado, que tenga allí presente que en la lucha por la destrucción de este sistema civilizatorio y la construcción de uno nuevo que afirme la vida, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta todos los ejes que están envueltos en el proceso de transformación. No nos podemos quedar con lo económico exclusivamente, ni tampoco podemos excluir lo económico y quedarnos en lo mental exclusivamente. Tenemos que hacer ese trabajo de luchar contra las jerarquías de dominación externas del sistema, pero también con las internas, al mismo tiempo. Es decir, con aquellas que conquistaron nuestros corazones, nuestra mente, nuestras actitudes, nuestros hábitos, que son las que hemos internalizado del sistema, pero al mismo tiempo las luchamos con las externas del sistema. Entonces, hay que luchar en las dos direcciones simultáneamente. Porque, ¿qué pasa? Si te quedas en la económica, en transformar la economía te va a pasar como el socialismo del siglo XX, que se quedó en la económica y se quedó por fuera el racismo, y se quedó por fuera el patriarcado, y se quedó por fuera el tema del ecologicidio, se quedaron tantas cosas por fuera que al final no solamente no transformaste los problemas, todos esos problemas, sino que ni siquiera transformaste el que te proponías transformar, que es el sistema capitalista. Porque el sistema capitalista está constituido desde adentro con las lógicas de dominación de la modernidad occidental, que es racista, que es patriarcal, que es ecologicida, que es dualista cartesiana, que, o sea, todo eso está, organiza el capitalismo histórico realmente existente. Y si tú luchas contra ese sistema capitalista reproduciendo las lógicas mismas civilizatorias de la modernidad occidental, jamás lo vas a destruir, porque vas a reproducir lo mismo contra lo cual estás luchando. Entonces, por eso te digo que cuando me hacen la pregunta, bueno, por lo material y lo... Es que tienes que... Es una trampa, claramente, ¿no? Es una trampa la pregunta porque te puede llevar en la dirección equivocada. Entonces, yo por eso digo, tienes que luchar contra el capitalismo histórico tomando en cuenta todas las lógicas de dominación de esta civilización. Bien, superar el proyecto civilizatorio occidental con un mundo donde quepen la mayor cantidad de mundos y diversidades, ¿no? Entiendo. Un mundo donde otros mundos sean posibles y este se haga imposible. Perfecto. No puedes quedarte con un mundo donde otros mundos sean posibles y ya. No, es que un mundo... Estamos en un mundo donde solamente este es posible y los demás no son posibles. Ese es el mundo en que... Hay que dar vueltas a eso. Hay que darle la vuelta a eso y hablar de un mundo donde otros mundos sean posibles y este se nos haga imposible. Esto hay que hacerlo imposible para que se haga un mundo donde otros mundos sean posibles. Hay una articulación entre las dos cosas. Gracias, Román. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.